Hola conocedores, siempre hago platos internacionales, pero hoy quise mostrarles el orgullo de mi nación, las famosas pupusas. Al igual que en otras ocasiones, esta será mi primera vez tratando de recrearlas. Ya veremos qué tal nos va. Para los que no sepan, hay dos categorías de este tradicional manjar, las de maíz y las de arroz. Aquí les mostraré cómo preparar ambas. En un primer lugar, debemos colocar en un tazón dos tazas de harina de maíz. Y si quieres darle más sabor, agrégale unos 3 a 5 gramos de sal. Seguidamente tendremos que verter una y media taza de agua tibia. Puedes hacerlo de a poco, para que la mezcla no se te complique. Aquí te puedes ayudar de una cuchara. No es necesario el uso de tus manos como lo requiere la harina de trigo. Tienes que seguir moviéndola hasta que obtengas una masa homogénea. La cual se verá así, como esta, sin grumos. Al alcanzar esta consistencia, la dejaremos reposar por unos 10 minutos. Ahora pasemos a las siguientes. En otro tazón, volveremos a colocar 2 y 3 cuartos de taza, pero en esta ocasión será harina de arroz. Yo siento que aquí no es necesaria la sal, aunque si gustas, ponle una pizca. Y de nuevo, vertemos una y media taza de agua a temperatura ambiente. Al igual que la anterior, la deberás mezclar con una cuchara. Puede que te tardes unos 5 minutos hasta obtener el estado idóneo de esta masa. Por cierto, si la ves muy líquida, colócale un poco más de harina. De lo contrario, será muy difícil manipularla. Al tenerla lista, la dejaremos reposar por 10 minutos. Mientras tanto, calentaremos la sartén tipo plancha, a la cual le añadiremos un poco de aceite, para evitar que se vayan a pegar. En lo que sucede esto, desmenuzaremos el quesillo, que es uno de los ingredientes principales. Y, si me estás viendo desde otro país, uno que podría reemplazarlo fuera el queso Oaxaca, y, en menor medida, el mozzarella. Otro de los ingredientes que utilizaremos para rellenarlas será el frijol refrito, de preferencia rojos o negros. También puedes usar chicharrón molido o el ingrediente que tú quieras. En esta ocasión, las haré únicamente de frijol con queso. Antes de agarrar la masa, tenemos que ponernos un poco de aceite en nuestras manos. Esto se hace para evitar que se nos vayan a pegar. Después, tomamos una cantidad de ella entre los dedos. Le damos una forma como de tortilla. Antes de estirarla, adicionamos los ingredientes como frijol y queso. Luego, la cerramos e intentamos darle esa bella forma circular. No te preocupes si no te salen redondas a la primera. Con la práctica, se va mejorando. Al estar lista, la ponemos en la plancha y se cocinará por unos 5 minutos cada lado, dependiendo de la potencia de tu cocina. El procedimiento es el mismo para ambas masas. Aunque cabe destacar que la de arroz es más pegajosa, casi como que fuera gluten. En lo que se cocinan, les daré un dato curioso. Este plato es tan esencial para la economía de mi país que, según el último censo, uno de cada 27 habitantes se encuentra en el negocio de las pupusas. Como nota, estas se suelen acompañar de salsa de tomate y repollo encurtido. Lastimosamente, no tenía los ingredientes para prepararlos. Ya saben, por eso de la cuarentena. Perfecto. Ahora, las probaré. Mmm, para una primera vez, no es tan mal. Que las disfruten y hasta la próxima, conocedores. ¡A un buen tipo de pepúsas! ¡Oh! Salvadorian. Ok. ¡A un bando! ¡Beta que los tacos, para mí. Sí, tengo que ir con...